Bienvenidos, el tema de hoy son las alturas de tono. También trabajaremos el tema de pigmentación natural del cabello y la pigmentación artificial que es la que logramos cuando trabajamos con tintes. Desgallamos entonces cuáles son las alturas de tono. Uno corresponde a negro, dos corresponde al tono castaño muy oscuro o café, tres corresponde al tono castaño oscuro, cuatro corresponde al tono castaño medio, cinco corresponde a la altura de tono castaño claro, seis corresponde a rubio oscuro, siete corresponde a rubio medio, ocho corresponde a la altura rubio claro, nueve corresponde a rubio muy claro y diez corresponde a rubio extra claro. Ahora, es muy importante saber cuál es el pigmento predominante en cada altura de tono, ya que al hacer una decoloración, este es el pigmento que se revelará o que predominará. Conociendo esto, podremos saber qué peróxido usar o si podemos trabajar con un matizante. Para terminar, revisemos los pigmentos correspondientes a cada altura. Las siguientes alturas corresponden a tonos oscuros que tienen pigmentos granulosos y por ende pigmentos rojizos. Estos son uno negro, dos castaño muy oscuro, tres castaño oscuro, cuatro castaño medio, cinco castaño claro y seis rubio oscuro. A partir de la altura cinco, ya estos pigmentos rojizos van siendo muy escasos, pero puede pasar que en algunos casos lleguemos a encontrar estos pigmentos. Los siguientes son tonos medios que cuentan con pigmentos granulosos más pigmentos difusos y su concentración de pigmentos es naranja. Estas alturas son cinco castaño claro, seis rubio oscuro, siete rubio medio y ocho rubio claro. Finalmente tenemos las alturas correspondientes a tonos claros que sólo tienen pigmentos difusos y cuya base son los pigmentos amarillos. Estas alturas son siete rubio medio, ocho rubio claro, nueve rubio muy claro y diez rubio extra claro. Y con eso terminamos el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte para toda la información de belleza y moda.